Hola, hola, nosotros vamos a hablar del aparato limpático, mi compañero Juan, Elena y Inche Victoria. Bueno, para empezar, la limpa es el exceso de líquido intersticial que se va a acumular y va a ser transportado al sistema circulatorio sanguíneo, como ya mencionaron los compañeros. Entonces, en todo este transporte, la limpa va a pasar por una estructura que se llama sanguíneo linfático, que estos se van a encargar de eliminar las sustancias nocivas. Entonces, la función general del aparato limpático va a ser controlar y eliminar las sustancias nocivas o antígenos. El aparato limpático, como tiene una función inmunitaria, va a estar dispuesto en todo el cuerpo, pero se va a encontrar o se va a acumular en ciertas partes y vamos a encontrar lo que son nódulos limpáticos, vaso y timo, que son los principales órganos del aparato limpático. Bueno, el tejido limpático, que creo que es lo que acabamos de ver en la imagen, es una concentración de leucocitos, en especial linfocitos, células plasmáticas y también macrófagos. Y pues esto, el tejido limpático se va a encargar de proteger al cuerpo para iniciar una respuesta inmunitaria y como ya les mencioné, lo vamos a encontrar en órganos como el timo, el vaso y también va a haber tejido limpático en el tubo digestivo y en el aparato respiratorio. Bueno, los ganglios linfáticos van a estar compuestos, van a ser cúmulos de limpocitos y van a tener un centro genuinal que va a ser la parte del centro, que va a ser más clara, que se va a encargar de la producción de limpocitos y el manto o la corona, que va a ser esta parte que se ve un poco más oscura y ya es donde se van a acumular más los limpocitos ya proliferados. Aquí podemos ver un ganglio limpático y va a tener una forma arreñonada o como de frijol, en donde va a tener una parte cóncava y otra parte convexa. En la parte convexa va a tener el caso linfático frente por donde va a entrar la lifa y va a cruzar todo el ganglio para al final terminar saliendo por el vaso linfático frente o esta parte que se llama hilo. Y bueno, en esa estructura que está muy alejada podemos ver que el ganglio linfático lineal va a tener como dos densidades acá, acá se ve más oscuro que va a ser la corteza y la parte del centro va a ser la médula. Y todo el ganglio linfático va a estar recubierto por una capa de tejido conjuntivo denso que le vamos a llamar cápsula. Esta cápsula va a formar unas trabéculas o tubérculos que van a llegar hasta donde es la médula, donde se van a remunificar y van a formar otras estructuras que más adelante les voy a mencionar. Bueno, es lo que les explicaba hace rato que el flujo de la linfa a través del ganglio linfático va a entrar por el vaso linfático frente y van a pasar por la corteza y la médula respectivamente para posteriormente salir por el vaso linfático frente y ya no van a llevar sustancias nocivas o patógenos para el cuerpo. Entonces, la cápsula, que son las que forman las trabéculas, como les había mencionado, es tejido conjuntivo denso y pues aquí no se ve ninguna trabécula, pero posteriormente lo vamos a ver. Ah, ok. En este ya se puede ver como un corte historético un poco más alejado, donde aquí va a estar lo que es la cápsula y estas imaginaciones van a ser las trabéculas que se van a ir, que van a llevar hasta lo que es la médula. Entonces, esta va a ser la médula donde se va a ver menos aglomerada los linfócitos y esta va a ser la corteza que en algunas partes se van a ver estructuras como redondas, como un poquito se ve más allá arriba, que van a ser los nodulos linfáticos, que pues es una estructura importante en la corteza del glóbulo linfático. Bueno, la corteza va a estar dividida, por así decirlo, en dos, que va a ser la corteza externa y la corteza interna. La corteza externa va a tener lo que son principalmente, lo que les comentaba, los nódulos, que son, aquí se ve un poquito más claro, como estos círculos que son conglomerados de los linfocitos. Y ya la corteza interna va a ser como la zona de transición entre la corteza y la médula y va a ir perdiendo como la densidad del tono de función. Y ya toda esta parte va a ser la médula. En la médula, se acuerdan de los trabéculas que formaba la cápsula, estas mismas van a ramificarse y van a formar los cordones medulares, que estos son los que van a recibir o van a captar e identificar los patógenos. Y los senos medulares, que se van a observar como espacios en blanco, van a dejar que fluya la linfa para después sacar la fuese al cuerpo. Entonces, aquí podemos ver un tejido linfóide, bueno, el tejido linfóide, la médula, y esta parte sería un cordón medular, lo que forman las trabéculas y lo que va a identificar a los patógenos. Y ya las cortes en blanco van a ser lo que son los senos medulares, por donde va a fluir la linfa. Bueno, yo les voy a hablar sobre el quimo. El quimo es un órgano linfático que tiene estructura labulada, va a ser, está formado por dos lóbulos, es el órgano donde se maduran los linfocitos B y es el primer órgano linfático durante el desarrollo empronario. Como les explicaba, va a estar dividido en lóbulos, dos lóbulos grandes. Estos lóbulos también van a formar lóbulillos y eso está limitado por una cápsula, al igual que en los ganglios, también va a estar por una cápsula, la cápsula también va a ser de tejido conjuntivo denso. De ahí van a salir igual tabiques, que van a ser estas partes de aquí. Igual, es del mismo tejido conjuntivo. Y se van a dividir en dos zonas. Igual, cada lóbulillo se va a dividir en una zona que es la corteza y la médula. El lóbulillo químico, como les decía, que son los pedazos más chicos de cada lóbulo. Eso se observa. Estos que van a ser los tabiques o trabécula. Y esta se va a dividir en dos. Como les decía, la parte más vasógila va a ser la corteza y el centro va a ser la médula. Todos están en los cortes histológicos. Normalmente se ven como divididos por los tabiques, pero todos van a estar unidos en realidad. Solamente es en el corte histológico que se ven así como separados. La cápsula tiene, como les decía, un tejido conjuntivo. Es denso en realidad, no es laxo. Y de ahí se van a hacer el parínquima. Toda la parte donde están los lóbulillos, toda esa parte se va a llamar parínquima. La cápsula y los rodones también contienen vasos sanguíneos, vasos linfáticos diferentes y también nervios. Además de fibras de colágeno y fibroblastos, tiene tejido conjuntivo, también tiene células plasmáticas, gradulocitos, limpocitos, marcositos, células aliposas y macrófagos. La corteza es la parte más vasófila, como les decía, es la parte de aquí. Ahí se encuentran muchos linfocitos, lo cual hace que sea más morada, más vasófila, en una adquisición. Y está de forma homogénea y no constituye ningún follículo primario secundario. Se pueden encontrar algunas células epiteliales dentro de los linfocitos. La médula se observa como la zona más asinófila, que es un poco más clara, como les he comentado. Y esta está situada dentro de los lobulillos. Dentro de esos de la corteza, de la médula, perdón, van a estar estos que son los corpúsculos de Hassel. Esos son formaciones corpusculares que están constituidas por células epiteliales. Estas se disponen de forma concéntrica en un centro queratinizado o calcificado. Y, bueno, aquí les voy a poner varias imágenes para que más o menos veamos. Esto de aquí va a ser un lobulillo, cada uno de estos que se separa por trabéculas. Sería un lobulillo. Allá afuera vemos la cápsula, un vaso sanguíneo podemos encontrar. La cápsula, podemos al entrar, ya se convierte en trabécula. Sigue siendo parte del mismo tejido conjuntivo, pero ya se convierte en trabécula. Bueno, va a tener otro nombre, a pesar de que siga siendo el mismo tejido conjuntivo. Todo y todo el timo va a estar dividido por una cápsula cada lóbulo, pero los lobulillos se van a llamar trabéculas. Aquí vemos una parte más clara, que es la médula y la corteza. Aquí tenemos otro corte. Cada uno de estos sería un lobulillo. Esta parte de aquí más clara son las trabéculas, la médula y la corteza. Aquí es uno un poco más grande. Esta sería la orilla de cada lóbulo. Por eso aquí vemos la cápsula. Pero ya cuando entran hacia el paréntema son las trabéculas o tabiques. Cada uno de estos va a ser los lobulillos, por donde está formado el timo. Aquí ya es un acertamiento de un solo lobulillo. Aquí vemos la médula con los profúsculos de Hassel. La corteza que es más vasófila, que ya tenemos un tabique. Por mi nueva alesta. Aquí como les mencionaba, también puede haber adipositos dentro del timo. Los corpúsculos de Hassel, que van a estar dentro de la médula. Y así se vería más cerca un corpúsculo de Hassel. Bueno, el vaso tiene el tamaño de un medio cerrado. Se encuentra ubicado del lado izquierdo superior del cuerpo. Este tiene una gran cantidad de sangre y tiene las funciones de filtración que lleva a cabo reacciones monetarias y hematopoísticas. Bueno, el vaso está rodeado por una cápsula definida con un tubo adenso. Tiene 10 tuboglastos y se dirige hacia el palín del otro del órgano. Es bastante gruesa y tiene trabéculas que se dirigen hacia el seño interior del órgano. El vaso tiene una mayor parte de pulpa esplénica y está por parte de la vista funcional y orfológicamente se divide en dos. Ya visto debido al tipo de color fresco que presenta esto sería la pulpa blanca y la pulpa roja de la pulpa blanca en cortes tiene un color más vasófila y está rodeado por la pulpa roja. La pulpa blanca se encuentra formada por acrocalaciones de linfocitos que se encuentran rodeando a una arteria y este le da su color más vasófilo debido a que al debido a la deteropromactina de los núcleos densos de los linfocitos. Y la pulpa roja está llena de nitrocitos es lo que le da su color y es encarnada de los cuales filta y degrada está llena de inabundancia de macrófagos de linfocitos de linfocitos células plasmáticas y granulocitos. Ya que hay una imagen se puede diferenciar a dos tipos de plasma donde está el plasma digo la pulpa que es la pulpa blanca que se encuentra que es más vasófila debido a lo que hay eso de los de la macuna de los núcleos que se encuentra rodando una arteria y esto está rodeado por la pulpa roja que se sucede en los cortes de linfocitos y en los cortes de linfocitos se ve más roja debido a la cantidad de linfocitos que tienen sanas arregulas que se dirigen hacia el interior y así es como se diferencian la pulpa blanca y la pulpa roja y bueno ya por último como un cuadro comparativo entre las tres estructuras que vimos podemos decir que la organización parínquima del ganglio linfático y del timo va a ser en corteza y médula y por otro lado en el vaso va a diminuirse en pulpa blanca y pulpa roja los únicos que va a presentar más linfocitos va a ser el vaso como comentaba mi compañero en la pulpa roja y pues algunas características como importantes que queremos resaltar es que en el ganglio linfático la subdivisión de la corteza se da en externa e interna en el timo los corpúsculos de Harsal se encuentran en la médula y en el vaso no tienen corteza ni médula y los corpícolos linfáticos tienen arterias centrales en la periferia pues eso sería todo por nuestra parte gracias